Cualquier ciudad de la comunidad de estados independientes tiene ya los mismos problemas económicos y de desabastecimiento de alimentos. En ese mercado de Baramsky, aquí en Kiev, se aprecia este macro problema. Las llamanidas colas en busca de unos alimentos con la posibilidad de ser deseados que no de ser comprados, se ven por todos los sitios. El rublo se va sustituyendo por cupones, por su escasez y para el racionamiento. Una moneda al rublo que hoy se ha convertido en algo tan preciado como el caviar en Occidente, paradójicamente el único alimento que aquí sobra. En Kiev, además, exigen precaución al ingerir alimentos y agua. A tan solo 100 kilómetros de aquí se encuentra la central nuclear de Chernobyl y la radiación es todavía alta. El agua es también preciada mucho más que el vodka que corre con facilidad por los mercados.